La Asociación Española de Renting de Vehículos publicó los datos de las matriculaciones de vehículos registradas por las compañías de renting al cierre de 2022, que se cifran en algo más de 250.000 unidades, un 2,26% menos que en 2021, cuando se contabilizaron poco más de 260.000. En cuanto a los resultados del mercado total en España, las matriculaciones registran un descenso del 7,34%, no pudiendo alcanzar el millón de unidades matriculadas en 2022. El peso del renting en el total de las matriculaciones es del 26,66%, mientras que en 2021 era del 25,27%. El segmento de vehículos que más representación tiene en renting es el de derivados, furgonetas y pick-up, donde el sector copa el 40,21% del mercado, frente al 32,36% de 2021. En diciembre se han matriculado en el sector del renting 26.500 automóviles, un 5,86% menos que en 2021, cuando se registraron poco más de 28.000 unidades. De su lado, el mercado total ha descendido un 10,51%. La inversión total realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting al cierre del 2022 ha alcanzado los 5.634 millones de euros, un 0,20% más que en 2021.